Bueno pues ahora vamos a hacer que nuestras categorías se impriman así como lo tenemos en el ejemplo en modo hashtag y obviamente pues debemos hacer ahí algunas cuestiones, si nos damos cuenta en la base de datos ya tenemos una tabla categories post donde tiene una relación muchos a muchos ya que varias categorías pueden estar en un, muchas pueden estar en un mismo post entonces aquí el objetivo pues es tener que consultar esta tabla y extraer todas las categorías asignadas a ese post y a su vez pues ya podríamos relacionar id category con la tabla de categorías para saber el nombre de esa categoría entonces vamos a irnos acá y vamos a irnos a la entidad, vamos a crear una función de utilidad public function get categories la cual nos auxilie a hacer esto, aquí lo que podemos hacer pues es invocar el modelo que ya lo teníamos configurado como categorías post, categorías post este modelo vamos a guardarle aquí una variable cpmodel, vamos a ponerle así y vamos a realizar una consulta con este, entonces que es lo que va a hacer nuestra consulta pues que cuando encuentre en id post el post, en este caso this id tendría que ser el id del post actual que se está iterando en el loop, pues que extraiga en este caso los resultados aquí como hablamos que esta consulta nos va a poder regresar muchos registros por ejemplo en el caso del 5, pues tendría que regresar dos filas pues vamos a hacer algo aquí, bueno vamos a ocupar el final para que nos regrese un array de lo que le hayamos configurado ahora, aquí esto pues obviamente debería de regresar esas entidades, objetos que tengamos como las categorías son opcionales también puede darse el caso de que no encuentre nada dentro de la tabla para eso, pues podríamos utilizar esto de php y decirle que si esto de acá no resuelve nada o regrese un null, que es lo que pasaría si no existen categorías no regrese un array vacío, entonces de esta forma evitamos que nos pueda lanzar un error bien, vamos a irnos a nuestro html y aquí mismo vamos a hacer un for each para iterar en este caso nuestra nueva función de utilidad que se llama getCategories esto obviamente pues va a regresar la cantidad de registros o sea, suficiente dependiendo de las categorías asignadas para el primero no regresaría nada y para los otros dos posts pues si regresaría porque tiene dos categorías y pues prácticamente así debería de funcionar ahora aquí también adicionalmente pues podemos poner un if para decirle que si vgetCategories no se encuentra pues simplemente no entra en el for each o sea, aquí tendríamos que poner algo así como si no es vacío pues entra en el for each de lo contrario pues debería de quedarse afuera entonces si hacemos esto aquí vamos a borrar la tag vamos a quedarnos con una de ejemplo aquí para evitar un error pues y que no se sobrescriba en v porque ya existe, este es otro digamos for each anidado pues vamos a poner otra clave, otra variable auxiliar vamos a poner aquí un ph e y vamos ahora entonces a imprimir var id category aquí aún no hemos terminado de hecho vamos ahora vamos a irnos de este lado y vamos a recargar aquí nos dice que no es posible llamar a la función where vamos a ver qué es lo que está sucediendo nos vamos a nuestro código vemos aquí en la entidad y es porque no se llama bien el modelo de hecho aquí es post, termina con s entonces ahora sí debería de reconocer la función y bien, ya tenemos resuelto esto de hecho aquí ya aparece las ids de las categorías aquí también aparecen pero bueno, esto obviamente pues el usuario no va a entender que es 1 y que es 2 o sea, necesitamos en realidad ponerle el nombre de la categoría si analizamos aquí pues podríamos resolverlo de distintas formas vamos a hacerlo de la forma más fácil para que ya no tengamos que estar creando otra entidad y tener también que hacer un método para que al obtener id category pues se regrese una entidad nueva entonces para eso aquí en el mismo where pues podremos hacer un join al final de cuentas aquí pues te va a regresar todo lo que esté relacionado con id post siendo gráficos pues te regresaría por ejemplo en este caso las dos filas y ya nada más lo único que tendríamos que hacer con esos resultados es hacerle un join para que relacione la tabla bueno, en este caso el campo id category con la tabla de categorías de tal manera que ya podamos obtener estos dos valores también para eso vamos a poner aquí un join vamos a encadenar un join y vamos a decirle con qué tabla se va a juntar sería con la de categorías entonces ya nada más hay que ponerle aquí una condición para que se relacione vamos a decirle que cuando sea en este caso categorías punto id sea igual a la tabla esta que se llama categorías post categorías guión bajo post punto id post sería así es como se llama queremos, no perdón, id category es como necesitamos nuestra relación id guión bajo category pues que también traiga esos datos entonces esto pues debería de funcionar en teoría vamos a irnos acá y vamos a recargar aparentemente no vemos nada pero si nosotros vamos de este lado y le ponemos aquí en vez de id category por ejemplo name pues ya debería de existir ese valor y de hecho si existe si se dan cuenta aquí ya aparece el nombre de esa categoría ¿por qué aparece? pues porque nos está regresando un array y en ese mismo array ya no solamente trae el id sino que también trae pues todo lo que logró hacer cuando se ejecutó el join que es traer todos los campos pues de la tabla de categorías entonces de esa manera pues podemos resolverlo así muy rápido ya está funcionando ya nada más le agregamos su hash y así quedarían ya nuestras categorías bien pues por último vamos a hacer que se pinten las imágenes que habíamos cargado para cada artículo dentro de las tarjetas para eso pues podemos en nuestra entidad de post hacer una función de utilidad nueva que se llame get link ¿qué haría esta función get link? pues simplemente regresar la ruta de la imagen recuerden que en base de datos solamente estamos guardando nuestros... el nombre de las... de las imágenes que ya deberían de estar en un archivo de hecho aquí lo puedes ver ahora lo que necesitamos es obtener ese campo que sería con discover y pues en ese caso ya concatenar el base url ahora si hacemos esto base url vamos a poner aquí ¿cómo obtenemos aquí? o ¿sobre qué ruta las imágenes? pues las imágenes deberían de estar guardadas o expuestas en public para que puedan ser leídas nosotros no las tenemos en public las tenemos en writeable uvloads esto lo que va a hacer pues es que provocará un error ya que esta carpeta por seguridad solamente debe de ser accesible digamos para el mismo sistema para escribir archivos o cosas que se generen si esto lo exponemos al público obviamente sería un error aquí lo que comúnmente se hace para exponer imágenes que tú hayas cargado a que las puedas ver en tus páginas públicas pues es tener que hacer un enlace simbólico ¿qué es un enlace simbólico? simplemente es un acceso directo digamos que nos va a permitir tener permisos o sea en una carpeta que tiene permisos de lectura poder acceder a esos archivos si se borra algo de ese acceso directo pues no pasa nada los archivos se siguen conservando entonces en realidad aquí debería de acceder a public a diagonal public y tener una carpeta aquí que se llame pues puede llamarse covers igual como la que teníamos entonces sería covers guión y aquí ya tendríamos que concatenar this cover de esta manera entonces nosotros simplemente retornaríamos esto ahora si nosotros nos vamos de este lado y aquí por ejemplo en donde imprime la imagen que es en este lado vamos a borrar estos placeholder y aquí vamos a imprimir en este caso este valor vamos a ponerle aquí v getlink vamos a llamar a nuestra función de utilidad si recargamos aquí ya no nos aparece nada ahora si nosotros inspeccionamos aquí el elemento nos vamos a dar cuenta que efectivamente ya está el crc o sea ya se encuentra digamos nuestra ruta ya en donde debería de acceder a esa imagen pero no lo está haciendo porque no existe esa carpeta entonces vamos a irnos aquí a cmd en nuestro sistema y aquí mismo bueno vamos a cerrarlo y tenemos que abrirlo con el símbolo del sistema como administrador vamos a hacer todo esto desde terminal y vamos a digitar lo siguiente en este caso primero debería bueno en cualquier lugar puedes hacerlo vamos a escribir aquí vamos voy a subir en la fuente en la terminal voy a poner mk link seguido de este flag y vamos aquí a poner primero la dirección a donde va digamos la dirección a donde se va a crear el destino donde vamos a ir entonces yo voy a escribir para evitar errores pues toda mi ruta absoluta que debería de ser c laragon laragon triple w aquí diagonal block que es en donde se encuentra mi proyecto y ahora aquí debemos apuntar a nuestra carpeta pública que sería diagonal public vamos a poner diagonal public y vamos a poner aquí diagonal el nombre de la carpeta esa carpeta no debe de estar creada entonces nada más le voy a poner covers y después le damos espacio y debemos de escribir de donde va a venir ese recurso en este caso la fuente del enlace pues tendría que ser agradable entonces vamos a poner lo mismo laragon diagonal tpw block diagonal agradable diagonal subloads diagonal covers que es así como se llama nuestra carpeta que ya había estado guardando aquí las imágenes entonces yo le voy a poner covers y bueno aquí nos dice que el modificador laragon no es válido aquí es importante que pongamos las diagonales invertidas entonces vamos aquí a modificar vamos a modificar las diagonales y vamos a ejecutar el comando si se dan cuenta aquí ya realizó el enlace simbólico por ende vamos a revisar que esto sea correcto si nos vamos de este lado aquí en public ya aparece una carpeta covers con estas imágenes que son las mismas que están acá entonces aquí lo que va a pasar pues es que ya deberían de cargar nuestras imágenes y de hecho ya están cargando aquí como la primera no tiene de hecho aquí podemos ver en la base de datos que el primer registro no tiene una dirección una foto válida pues por eso no manda nada pero en las otras ya está cargando ahora sí su imagen entonces de esta manera pues ya terminamos el estilo de las tarjetas ya en el siguiente video pues ya vamos a ver cómo ir al detalle de cada uno de los artículos antes que nada muchas gracias por ver este video te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas pagas aproximadamente 2.5 dólares al mes los cuales te van a dar acceso pues a tener el código fuente de los proyectos tales como este o los proyectos que se vengan a futuro entonces es una cantidad muy simbólica en realidad la cual pues me va a ser de mucha ayuda para que yo pueda seguir subiendo videos para seguir con más constancia subiendo contenido con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente video chao chao Gracias por ver el video.